Como un hombre atrapado en un sueño, alargó la mano y desactivó al último centinela, el perro guardián, el robot que orbitaba más cerca del puesto. En una exhalación desapareció el primer Fortin, mientras el enemigo avanzaba, indemne, hacia la última línea de números 20, a 50.000 kilómetros, con la pantalla defensiva a sólo 10.000 kilómetros por detrás. Sin vacilar, sus manos recorrieron el teclado y sus 20 se lanzaron hacia delante, intentando contactar con el enemigo en una zona lo más alejada posible de la pantalla. 40 minutos más tarde, tres naves alienígenas se adentraron en una zona desguarnecida, donde dos de sus defensas, los números 40 y todos los 30 ya no estaban. Y las naves se hallaban apenas a 1.500 kilómetros de la pantalla protectora.